Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto estar empezando el día viernes, viernes 28 de enero del 2022. Muy amables por estar con nosotros, amigos, y por estar soportando nuestras tonterías a veces que... Bueno, no a veces, muy seguido. Sí, el día de hoy viernes, amigos, cuando son las nueve de la mañana con 45 minutos, la más cordial de las bienvenidas tengan todos ustedes el mejor fin de semana. De una vez me adelanto, pero hay una serie de notas sobre Alicia muy interesantes y hay una que yo quiero destacar porque creo que va a ser un punto así de inflexión muy interesante. David Brook, quien es el corresponsal del periódico La Jornada en los Estados Unidos, en Washington, fundamentalmente, empezó un reportaje de la primera parte sobre cómo la ultraderecha está minando las políticas públicas de tendencia demócrata y la base de la ultraderecha es cada vez más y más acentuada y eso puede generar conflictos internos en los Estados Unidos que van a tener enormes repercusiones en todo el mundo, pero en México, cuidado. Así es, estaba hablando, yo no sé hasta qué punto se exagera de la posibilidad hasta de una guerra civil en Estados Unidos. Yo pienso que se exagera porque tendrán que encontrar los mecanismos para evitar la confrontación, la violencia, pero sí crearon un monstruo y ahora no hayan cómo controlarlo y no me refiero nada más a Donald Trump, sino a la fuerza política que se manifiesta en torno a él. De eso vamos a hablar en su momento. Ok. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenos días. Entro así directo a hacer el comentario con Javier. Buenos días, tengan muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, América Latina, 86 millones de nuevos pobres en pobreza extrema, la ofensiva derechista de los Estados Unidos. Vamos a ver la información de cómo en Estados Unidos un estudio en Inglaterra sacaron de descubrir que las orcas también están cazando ballenas azules, el animal más grande del planeta, también es objeto de la depredación de los grandes mamíferos marinos conocidos como las orcas. Tras la presunta violación a leyes mexicanas, México está pidiendo a Estados Unidos que dé un informe detallado sobre en qué consistió la participación del FBI y la DEA en el caso Excaretos. Así es, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente va a discutir ya sobre el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral por la revocación del mandato, la revocación consulta popular que tendrá que realizarse forzosamente el próximo 10 de abril. ¿Y la otra? ¿Grupos católicos protestan contra el Tribunal Electoral? ¡Órale! Eso está muy bueno. Están creando una bolsa de trabajo para personas discriminadas en México. Es el famoso, este poder de este prieto, ¿te acuerdas? Sí. Hay una información muy específica sobre la generación de estas políticas y de estas organizaciones no gubernamentales que están comenzando a organizar a los prietos en México. Sí, y no cree usted que nosotros estamos usando la palabra de manera peyorativa. Ellos mismos, esta organización decidió denominarse así, poder prieto. Así como el Black Power, el poder negro que surgió en Estados Unidos en los años 60, aquí está el poder prieto. Bueno, y la Justicia Electoral Federal confirma la sentencia, lo comentaste, ¿verdad? Contra el regidor Miguel Orea, este regidor independiente en Ensenada, violó la norma de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a hablar de eso y también comentaremos un caso de Ciudad Juárez, de un desalojo violento, donde se está haciendo negociazo por parte de inmobiliarias en casas abandonadas, como existen en todo el país. Compraron las casas por 20 o 30 mil pesos, se emprendieron juicios, están ganando los juicios y están desalojando a personas que llegaron a habitar esas casas que estaban desalojadas, abandonadas, en ruinas y que las arreglaron, se metieron allá a vivir y ahora los están desalojando violentamente. De eso vamos a mostrar también un video que nos hizo llegar el diputado Gustavo de la Rosa de allá de Chihuahua. Muy bien, Olga, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Si les gusta el programa, ya saben, por favor, síguenos un me gusta y también compartan nuestro programa. Vamos con la primera nota, Galicia. Te la dejo para que... Gracias. Fíjese, hay el animal más grande que existe en el mundo. Es, sin duda, la ballena azul. Es un animal precioso, enorme, son de los que se confunden a veces con las ballenas grises que llegan acá a estas aguas de Baja California, Javier. Pero no, es la ballena azul, es todavía más grande, ¿no? Sí, no, la ballena azul es muchísimo más grande, llega a medir hasta 25 metros de longitud, es una cosa impresionante. Así es, en el mar se dan enormes, terribles, crueles peleas por la comida también y más si el bocado es enorme y nutritivo. Y entonces se organizan las orcas y atacan así, organizadas, porque las orcas son animales también grandes, no tanto como la ballena azul, pero muy inteligentes y saben desarrollar estrategias de ataque. Bueno, pues las orcas, que su nombre científico es Orsinus orca, ostentan un lugar incontestable en la cadena trófica, la cadena alimenticia, como el superdepredador marino por excelencia. A pesar de ser la especie más grande de la familia de los delfines, los machos pueden alcanzar hasta 6 toneladas de peso y medir 9 metros de longitud. Son capaces de alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora y sumergirse hasta 250 metros de profundidad. No obstante, la mayor ventaja de las orcas sobre sus presas está en su habilidad única para cazar, pero hacerlo además organizadas en grupos habitualmente matriarcales. Eso significa que al mando del grupo va una orca hembra. Comparten sus técnicas de caza de generación en generación. Tienen aprendizaje. Una serie de estrategias cooperativas con un alto grado de sofisticación para conseguir alimento que varían según la presa y el grupo estudiado. O sea, cada estrategia de caza es según lo que van a cazar. Algunas arcas residentes del océano austral se organizan para crear olas alrededor de témpanos de hielo donde están descansando o creyendo que están protegidas las focas sobre esos témpanos. Bueno, pues se organizan y van moviéndose, nadando de tal manera que van creando olas, mientras que otra parte de la manada espera que esas olas doblen, hagan que se incline el témpano de hielo y sale deslizándose las pobres focas. Y ahí está la manada de orcas esperando la caída de las focas al mar. Otras arrean bancas, así como lo oye usted, arrean bancos de peces hasta formar una esfera cerca de la superficie que permite comer al resto del grupo. Y otras más utilizan una técnica llamada varamiento, varamiento intencional, que consiste en lanzarse a la orilla del mar, así temerariamente salirse del agua para cazar lobos marinos en la playa, mientras la mayoría de su cuerpo efectivamente yace fuera del agua. Bueno, en el caso de los tiburones, incluso el gran tiburón blanco y ballenas que la superan en tamaño, las orcas rodean a su presa en grupo y coordinan ataques que terminan por desgastar a sus presas. Sin embargo, los biólogos aún se preguntan si las orcas eran capaces de cazar y alimentarse de ballenas azul, el animal más grande del mundo. Pues fue hasta marzo de 2019 cuando un avistamiento en la bahía de Bremer, al suroeste de Australia, reveló el enigma. Una manada de orcas rodeó a una ballena azul y se alimentó de ella después de matarla. El evento, el primero jamás observado por seres humanos, se repitió un mes después, en abril de 2019, despejando ya cualquier duda. En marzo de 2021, apenas el año pasado, el equipo de biólogos observó una escena similar. Un primer grupo de 12 orcas rodean a una ballena azul e interrumpen su marcha. Una vez que consiguen su objetivo y el gigante mamífero parece cansado, otro grupo de orcas se une al primero y empiezan a morder a su presa de 25 metros de largo y más de 120 toneladas de peso. Acto seguido, la manada entera obliga a la ballena a sumergirse. Este es el mayor evento de depredación en este planeta, el mayor depredador posible, acabando con la mayor presa, dice el coautor del estudio, Robert Pittman, ecólogo marino del Instituto de Mamíferos Marinos de la Universidad Estatal de Oregon. Ya no tenemos dinosaurios, dice este investigador, así que para mí, como biólogo de ballenas y zoológico, es algo realmente increíble haber presenciado este ataque de las orcas contra una enorme ballena azul. Fíjate que las orcas, me quedé aquí en esta fotografía porque este también es un acto de cacería increíble para un animal tan grande. Las orcas en donde ven que están las, las focas, las colonias de focas, saben perfectamente bien que los bebés tarde que temprano se van a acercar o las mismas focas a la margen de la playa, o las mismas focas para alimentarse tienen que salir y hacerse a la mar. Y están rondando, rondando, y cuando ven que algunas focas están distraídas apenas en el inicio de la playa, se lanzan con el grave peligro de que se queden varadas para capturar a estos, a estos que son sus mejores preferidos, las focas. Y mira los liones marinos. Y mira nada más qué fotografía tan impresionante. Quería comentar que sí es impresionante, obviamente, increíble el hecho de que en grupo venzan al ser más grande del planeta la ballena azul, la animal más grande del planeta. Pues mira, esta técnica de cacería también es increíble. Sí, aquí en esa técnica que estabas ahorita en la imagen anterior, pues es la ballena saliendo del mar, solita, no necesita nadie más, se sale del mar, saca medio cuerpo a la playa para alcanzar a capturar a una foca. En realidad, las orcas son delfines, son los mayores delfines de la Tierra en este momento, es una especie, es una variante del delfín. Y bueno, precisamente por eso es todavía más extraordinario estos actos de depredación que realizan. Aquí están. A diferencia de cuando asesinan para comer a un vallenato, pues imagínate pelear durante horas con una ballena azul para lograr finalmente hundirla. Acá, cuando están tras un vallenato, las orcas, el banco de orcas, están molesta y molesta y molesta a la madre. Y hasta que la madre finalmente se cansa o separan al vallenato de su madre. Y es cuando finalmente lo único que hacen es subirse sobre el vallenato y provocar que se ahogan. Sí, lo hunden, lo ahogan. Y a mí me ha tocado ver quizá alguna de las personas que nos están siguiendo, de los amigos, amigas de Cuatro Vientos lo hayan visto. Algún documental donde van las orcas detrás de la ballena azul y de su hijo, de su crío, el vallenato. Y se apoderan del vallenato y después de, a veces, horas de persecución, lo único que hacen es comerse la lengua. Matan al vallenato y se comen la lengua. Yo lo vi en un documental que pasaron por televisión. Ahí está la ballena azul, ahí están exactamente buscando acabar con la ballena azul. Es un animal enorme de 120 toneladas y 25 metros. Qué maravilla. Ahí está, impresionante. Y bueno, mencionar la ballena azul, amigos y amigas, también está. Tiene como hábitat los mares mexicanos. Y es muy común y, de hecho, hay una temporada, creo que es a partir de septiembre, cuando en el mar de Cortés, a la altura de lo que nosotros conocemos como la bahía de este... Ay, donde llegamos después de caminar tanto. ¿Se llama Magdalena? No, este... Cuando cruzamos la perínsula caminando, llegamos a Bahía de Los Ángeles. En Bahía de Los Ángeles, Olga, en esa zona es de los lugares preferidos de la ballena azul para ser observada. Bueno, obviamente no llega para ser observada, ¿verdad? Llega porque milenariamente, por millones de años, lo ha hecho a esa parte del mar de Cortés. No la gris, la azul. La azul, la ballena azul. Y es motivo también de una temporada muy... Creo que son como tres o cuatro meses de avistamiento, tal y como lo hacemos ahora, a partir de diciembre hasta el mes de marzo, con la ballena gris, pero es en la zona del Pacífico y en la zona mediana de la península de California, por el lado del Pacífico. Mira, esa... No me la... Sabía que podía haber avistamientos de ballena ahí. A ballena azul. Ajá, exactamente. Bueno, pues tiene muy interesante, 25 metros de largo, 120 toneladas de peso. Bueno, la ballena azul es considerada una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque fue sometida a una caza intensiva desde principios del siglo XX. Sabemos que esta cacería la ha hecho, pues, fundamentalmente los japoneses. Y, pues, dicen que es para el estudio de la ballena, pero usted sabe que, pues, se mienten en esas cosas. Y ha sido difícil que el mundo entero pueda controlar esa cacería furtiva y legal. Pero desde el siglo XX fue sometida a una caza intensiva. Entonces, esta conducta recién descubierta de las orcas atacando a las ballenas hace concluir a los investigadores que es muy probable que incluso antes del descenso en la población de ballenas azules que inició hace un siglo por la cacería humana sobre ellas, esta especie ya haya sido presa de las orcas durante milenios. Y aunque la cacería resulte nueva para nuestra especie, porque no sabíamos, podría ser una prueba de que las orcas regresan a un antiguo hábito cuando regresa una antigua fuente de alimento. Es decir, los investigadores piensan que el hecho de haber visto a orcas cazando ballenas azules puede ser un indicio de que se está recuperando la población de ballenas azules. Esa es una ballena azul, Olga, varada. Y este es un espécimen juvenil. No es un adulto, es un juvenil. Y esto, aquí mismo en Ensenada, Olga, no sé si tú recordarás, hemos publicado trabajos y fotografías de varamientos en la zona de playas de Rosarito y playas de Tijuana, en esa zona. Se han dado varamientos de ballena azul y, si no mal recuerdo, creo que Alfredo Arnulfo Estrada, nuestro cronista de la ciudad, el cronista oficial de la ciudad y oceanólogo, él de profesión, creo que reportó un caso de varamiento al sur de la bahía de Ensenada también, un varamiento de ballena azul. Sí, hermosos ejemplares y, bueno, también producto de, pues, la cadena de alimenticia de las orcas. Bueno, para que tenga la proporción en mente, para que no la olvide, una orca macho puede medir nueve metros de longitud y pesar seis toneladas. Nueve metros, seis toneladas. Esa es la orca. Y la ballena azul, 120 toneladas contra seis. ¡Qué barbaridad! Y 125 metros contra nueve. Nada más que el trabajo en equipo de las orcas y la inteligencia del animal, los conocimientos de estrategias de cacería pueden vencer. Es como la historia de varios, este, David, un grupo de Davides, venciendo a Goliath. Ese es el asunto. Y, bueno, y por otro último comentario, nada más mencionarlo, no nos debería de sorprender la hazaña que pueden hacer estos grupos de animales pequeños contra los grandes gigantes. Porque hay también, hace 65 millones de años, ya los paleotólogos y toda la gente que se dedica a estudiar los fósiles de los dinosaurios. Ya reportó casos en donde un pequeño depredador, pequeño en comparación de otras grandes bestias de los dinosaurios, amigos y amigas, hace 65 años, que son los velociraptors, que eran, haz de cuenta que eran como del tamaño un poquito, entre, más o menos de nuestro tamaño, un poquito más grandes, dos metros, dos metros cincuenta. En grupo, llegaban a cazar animales que los superaban en la estatura alrededor de seis, siete veces. Pero, pues, este, su instinto es, y su violencia es... Enfrentamientos que hacían temblar la tierra, seguramente. Así es. Bueno, pues, vamos a otro caso que nos hace temblar, pero de tristeza, como especie, como seres humanos, de cómo es que no hemos podido entre nosotros. Las orcas saben organizarse para tener comida para todos. En América Latina, 86 millones de personas viven en pobreza extrema. Aquí nos hemos organizado como humanidad para que unos se enriquezcan a más no poder y otros mueran de hambre. En el contexto de la pandemia por COVID-19, América Latina y el Caribe se posiciona como la región más vulnerable del mundo al reportar 86 millones de personas en pobreza extrema. Ello, como resultado de la reducción de transferencias de ingresos de emergencia de algunos países, indicó el primer informe anual que se denomina Panorama Social de América Latina 2021. Este informe fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organización que por sus siglas conocemos como CEPAL. El informe detalló que los mayores incrementos de la pobreza se registraron en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales, mientras que en Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales. Asimismo, en países como Bolivia, México y la República Dominicana, la pobreza creció menos de 2 puntos porcentuales. Fíjense bien en los datos porque luego viene la infodemia y nos dice que México está más pobre que nunca desde que hubo cambio de presidencia en la República. Los bancos de alimentos recientemente, en esta semana, publicaron una información con esa tendencia. Sí, totalmente amarillista. El análisis señaló que pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se mantuvieron por encima de los registrados en 2019. En ese sentido, indicó que tampoco se ha podido mitigar la desigualdad de ingreso y género de la población. La pandemia profundizó las brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar. En el estudio, la CEPAL recalcó que sin el control de la crisis sanitaria, la recuperación económica no será sostenible. Por ello, indicó que es necesario incrementar esfuerzos para que a mediados de 2022, todos los países de la región hayan vacunado al menos al 70% de su población con el esquema completo. O sea, aquí en México ya vamos arriba del 80%. Agregó que... ¿Las aplicaciones? Sí, porque... ¿Las aplicaciones? Esquema completo, es una dosis completa, ya la tercera ya es... El refuerzo. El refuerzo, sí. Agregó la CEPAL que urge fortalecer los programas de compra de vacunas y los mecanismos de cooperación y coordinación regional, en línea con el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, que fue aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y elaborado por la CEPAL. Asimismo, indicó que es necesario reestructurar los sistemas de salud para avanzar hacia una cobertura universal con atención oportuna y de calidad para toda la población. En México llevamos la ventaja de que esto que se está señalando ahora a causa de la pandemia como una línea a seguir de acción, una línea política en los sistemas nacionales de salud, pues ya se había empezado a aplicar antes de que llegara la pandemia, ya se había diseñado. Es necesario que el Estado actúe como garante del derecho a la salud. La pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, cerquidumbre y confianza, que fortalezca la institucionalidad de los sistemas de protección social, puntualizó la CEPAL. Pues estamos absolutamente dentro de los elementos de la CEPAL como país. Así es, América Latina, amigos y amigas, es una de las regiones del mundo más afectada por la pandemia. Los efectos económicos han sido devastadores, ha existido enorme desempleo para un promedio de empleo que también ha sido muy informal en el desarrollo de las economías de todos los países latinoamericanos y del Caribe. Obviamente, el hecho de que también los sistemas de salud se cayeran ante la pobreza misma de las economías de las naciones latinoamericanas y caribeñas, pues dejan todavía aún más en la indefensión a los habitantes, a millones de habitantes de estos países. Hoy, efectivamente, nuestro país está tratando de recuperar su economía, al igual que lo está haciendo todo el mundo. Evidentemente, los números todavía de empleo formal no se recuperan del todo. Obviamente, hay que tomar en consideración, ayer yo estaba leyendo por la noche que los índices de desempleo en México habían bajado de una manera importante, sin embargo, el tema es que 3 millones de mexicanos más en el año 2021 se sumaron al mercado laboral, están buscando trabajo y pues muchísimos están encontrando finalmente la salida en el empleo informal. Pero esa es la gente que está consiguiendo empleo, de alguna forma. Otros definitivamente no tienen absolutamente ninguna opción y esos son los que están haciendo incrementar la pobreza extrema en nuestro país, en el continente sudamericano y centroamericano, y obviamente México y el país. Bueno, Estados Unidos no se libra, también allá aumentó la pobreza, allá la inflación que está viviendo el país ha roto sus récords históricos y hay mucha preocupación en Estados Unidos por el crecimiento de la inflación, que es de 7%, 7 puntos, más o menos, casi igual que la de México. México es unas décimas más, quizá ya alcanzó un punto más, pero una inflación de 7 puntos en Estados Unidos es como para acercarse a una crisis económica. Y deje usted la crisis económica, lo que está viviendo en Estados Unidos ahorita es una crisis política también, una crisis de su sistema democrático electoral. Me refiero, cuando hablo de democrático, me refiero al esquema que tienen ellos para elegir a sus autoridades, a sus gobiernos, y que es muy sui generis, nada tiene que ver con el esquema nuestro. Y además ha abierto la puerta, pues, para el crecimiento de una derecha que se articuló en torno a Donald Trump y que ahorita está totalmente a la ofensiva. Esta derecha a la ofensiva en Estados Unidos atenta contra las minorías y las libertades civiles. David Brooks de La Jornada, un periodista que a nosotros nos gusta mucho por la seriedad en sus análisis, por lo viendo, es un hombre que tiene muchísimos años como corresponsal de la jornada en Estados Unidos, pues nos dice que una ofensiva de una constelación de fuerzas derechistas en Estados Unidos está promoviendo no solo la anulación del sufragio efectivo, sino revertir derechos y libertades constitucionales de mujeres, de minorías raciales y de la comunidad gay, prohibir libros y la enseñanza de historia social, incluyendo el racismo. Y está promoviendo también esta derecha impulsar campañas contra medidas para mitigar la pandemia. está en contra del uso de las mascarillas y el rechazo, está rechazando las vacunas. Y todo esto, todo este cóctel de líneas de acción de la derecha estadounidense, parte de un ataque contra la ciencia y contra algunas corrientes que se preparan para acciones armadas, para, según ellos, defender su país contra los comunistas. Han vuelto a levantar el fantasma del comunismo, defender su país contra los comunistas y contra los anarquistas, y dicen ellos, contra otros radicales también, incluyendo, ¿sabe usted a quién consideran como radicales? A demócratas centristas. Entonces, la derecha estadounidense está desatada. Nos hace recordar algunos derechistas en México, pero que no tienen ese apoyo de masas, no tienen la fuerza como para hacer tanto daño, todavía no la tienen, ojalá no la consigan, pero aquí en México tenemos derechistas de este corte ideológico, de este extremo, como el que ha reporteado y detectado David Brooks, el periodista de La Jornada en Estados Unidos. Nos dice David que mucho de esto que vemos ahora no es nuevo, pero sus dimensiones y poder político es suficiente para provocar alarmas desde la Casa Blanca a legisladores, a organizaciones de defensa de derechos humanos y de libertades civiles, a prominentes intelectuales que ven que se están amenazando los fundamentos democráticos de la República Estadounidense. Es parte del legado activo que cultivó Donald Trump, a quien se ha subordinado casi todo el partido republicano junto con extremistas y que incluye, como lo vimos el año pasado, ayer se conmemoró un año de estos acontecimientos violentos, un asalto al Capitolio como parte de una intentona de golpe de Estado, un hecho sin precedente en la historia de Estados Unidos. La agenda política derechista que ocupó el poder nacional con Donald Trump durante cuatro años continúa hoy a nivel federal con legisladores republicanos, frenando esfuerzos para defender el sufragio efectivo y a través de la mayoría conservadora, también está presente ahí esta derecha extrema en la Suprema Corte, donde, entre otras cosas, está bajo riesgo el derecho constitucional al aborto, pero aún más efectivos son los esfuerzos derechistas a nivel estatal y local con gobiernos republicanos. En los estados desde la Unión Americana, donde gobiernan los republicanos, ahí avanzan a paso firme los grupos de ultraderecha. Es en los estados y condados donde la ofensiva para suprimir y hasta subvertir el voto se está impulsando. Más de 440 iniciativas de ley para obstaculizar y dificultar el ejercicio del voto, sobre todo de minorías y pobres, han sido impulsadas estas 440 iniciativas en 49 estados. Y 19 estados han aprobado ya 34 de estas leyes, según reporta el Centro para la Justicia Brennan. Republicanos en estados donde controlan la legislatura y la gubernatura están usando ese poder para redibujar distritos electorales diseñados para consolidar ese control y dividir al electorado que suele votar en su contra de los demócratas que han hecho lo mismo, pero no de manera tan efectiva en estados que ellos controlan. Más aún, desde el nivel estatal, han impulsado leyes para anular el derecho de las mujeres a servicios de salud que incluyen el derecho a la interrupción del embarazo, como también para cancelar avances en la defensa de derechos civiles de la comunidad gay, ampliar la influencia de iglesias conservadoras en la política, entre comillas, proteger y ampliar el derecho de comprar y portar armas de fuego. Casi todo lo relacionado con armamento privado se regula a nivel estatal, allá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Los republicanos y sus aliados de la derecha se han enfocado también en organizar y tomar control a nivel local, desde juntas escolares hasta puestos administrativos y de regulación a nivel municipal y de condados, desde los cuales están impulsando medidas que afectan desde el programa de estudios de escuelas públicas a que libros, deciden qué libros se permiten o no en las bibliotecas y la censura que se expresa cada vez más abierta en diversas partes del país. Por ejemplo, esta semana una junta escolar en Tennessee votó de manera unánime, fíjese usted, 10 votos a favor, 0 en contra, para prohibir la novela gráfica famosa y ganadora del premio Pulitzer, Maus J.R. Spiegelman, la cual ya no podrá ser usada en sus aulas porque contiene material, dice la ultraderecha, inapropiado, incluyendo algunas palabras y una figura desnuda. La obra, esta obra que está prohibida y que ganó el premio Pulitzer, habla sobre el holocausto, es decir, sobre los daños del fascismo y la humanidad. También esta semana, un alcalde del pueblo de Ritzkeland, en Mississippi, se rehusó a entregar 110 mil dólares en financiamiento destinado al sistema de bibliotecas públicas en el condado, exigiendo una purga de todos los libros sobre los gays antes de dar los fondos, 210 mil dólares. En Virginia, el nuevo gobernador conservador acaba de instalar un sistema para que ciudadanos puedan denunciar a escuelas y maestros que estén abordando el tema del racismo de manera extensa. ¿Qué tal? Si quieres, yo te voy a suplir que ya terminé de compartir, pero es impresionante este reportaje, por eso es tan importante darlo a conocer, amigos y amigas. Y es la primera parte. En Texas, una nueva ley limita la enseñanza de historia, reduciendo o eliminando referencias a la discriminación contra mexicanos y la esclavitud, parte de una ofensiva conservadora que hasta ha logrado frenar cualquier alusión crítica al álamo. El legislador republicano estatal texano circuló una lista de 850 libros a oficiales escolares donde incluyó libros ya viejos como nuevos autores reconocidos como Margaret Atwood o hasta Quinceañera de Ilian Stavis. En un distrito escolar de Kansas se removieron 29 títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las obras de la premio Nobel Toni Morrison. También en York, Pennsylvania, maestros y estudiantes lograron revertir con sus protestas una prohibición sobre varios libros escritos desde la perspectiva de niños latinos, afroestadounidenses y gays. Estos libros habían dos para niños sobre, hablaban sobre Martin Luther King y Rosa Parks. También los líderes conservadores han sido exitosos en detonar un debate nacional al atacar lo que llaman teoría crítica de la raza. Se la repito, teoría crítica de la raza, una frase académica que aborda el estudio del racismo sistémico en Estados Unidos al que calificó como antiestadounidense. En Florida, se promueve un proyecto de ley estatal para limitar el enfoque sobre el racismo, justificado por textualmente, lo que le voy a decir es textual, fíjese. No haga sentir incómodo, culpable, angustiar o cualquier otro tipo de destreza a un individuo por su raza. La Asociación de Bibliotecas de América reportó que recibió 156 solicitudes para quitar 273 libros, esto en el año 2020, pero en el último trimestre del 2021, la cifra se elevó a 330. Desde enero del año 2021, se han introducido 122 proyectos de ley a nivel estatal para prohibir, limitar o condicionar libros en educación pública y bibliotecas en 33 estados. Diez de esos se han promulgado en ley en nueve de los estados citados. Se reporta por parte de PEN América que varios medios también, libros ya han sido quitados de escuelas en Texas, Pensilvania, Utah, Virginia y Wyoming. Un observador de todo esto circuló una vieja cita de Henrik Hain, poeta alemán del siglo XIX, como advertencia. Escribió Henrik Hain, donde quemen libros, también al final quemarán seres humanos. Ahí está ahora la primera parte de este reportaje trascendental que a los mexicanos nos está abriendo mucho los ojos sobre la realidad que se cierne ya en los Estados Unidos, con un pueblo enfrentado, confrontado entre la ultraderecha y los comunistas, según los velos ultraconservadores, y que estarían representados por esta ala progresista, vamos a ponerlo así, que encabeza el senador Barry Sanders y que ha rendido frutos al abrir a la juventud del Partido Demócrata, que trae ideas nuevas, frescas, pero que se están confrontando con un grupo muy numeroso, aquí sí hay que subrayarlo, muy numeroso, de intolerantes, de racistas, de discriminatorios, de autoritarios, Olga, de intolerantes que en un momento determinado tienen las armas y se están armando para crear un conflicto todavía muchísimo más grave en la Unión Americana. Bueno, pues es muy importante lo que nos estamos enterando de cómo avanza en una guerra política territorial, condado por condado, estado por estado, esta pelea a muerte, políticamente hablando, entre la ultraderecha, en donde cierran filas con Donald Trump, el Partido Republicano, que ya no puede quitarse de encima a este monstruo que engendró en sus entrañas y cómo están descomponiendo la vida política social de Estados Unidos, porque es aquí, en estos movimientos, donde surgen los pupusclanes, donde surgen los grupos de linchamiento, asesinato de latinoamericanos, donde surgen también los grupos que asesinan a gays, a personas que son diferentes por sus preferencias sexuales, es la supremacía blanca lo que los une y todo lo que sea diferente a ellos, los ven como enemigos, llama la atención que en Estados Unidos se ha logrado avanzar en cuanto a sus leyes para que permitan la presencia de grupos de minorías que tienen acceso a determinada cantidad de escaños en el parlamento, así llegan cubanos, así llegan gente de otras nacionalidades. Entonces, México apenas empezaba a hablar, el presidente, sobre el hecho de que los mexicanos son una de las minorías más grandes que existen en Estados Unidos y que debían de buscar espacios también políticos, los que ya residen allá, pero frente a esto, pues hay la oposición tajante de la derecha a ceder espacios a nadie. Para ellos, Estados Unidos, recuerde usted esa frase que América es para los americanos, bueno, para ellos Estados Unidos es para ellos y ellos son los que dominan sobre todo el continente y es muy importante señalarlo porque en efecto tienen relaciones muy estrechas con grupos ultraderechistas de toda Latinoamérica. Por eso también la estrategia de los disidentes del presidente López Obrador de ir a denunciar a Estados Unidos se ven ridículos, pero lo hacen, ir a pedir que el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, regañe, castigue, sancione a López Obrador porque propone la reforma eléctrica, porque propone medidas políticas que ellos consideran, aquí los prianistas consideran que son inadecuadas para el capital y los inversionistas extranjeros. Y entonces van y le dicen al gobierno estadounidense, mira, mira lo que está haciendo el presidente López Obrador, voltea a mirar y sanciona. Serían felices quizá de que pusieran un bloqueo económico sobre México, ¿no?, para que cayera López Obrador. Pero bueno, Estados Unidos en tanto está librando su propia pelea, su propia lucha y puede salir de esto algo muy bueno. Lo que puede salir es una alianza, un fortalecimiento de las fuerzas democráticas de todo el continente, que es la propuesta que han estado haciendo líderes políticos como el propio López Obrador para la defensa de la democracia y para hacer esfuerzos para salir unidos en acciones conjuntas de situaciones de pobreza y de marginación. Claro. Un último comentario, Olga, que voy a hacer es tener memoria, recordar la historia. Esto que está pasando en los Estados Unidos, obviamente, no es nuevo. De hecho, tenemos que remontarnos muchos siglos atrás para entender por qué un sector, nunca voy a generalizar, pero un sector del pueblo anglosajón está acostumbrado, pues, de la Edad Media, a actuar de esta manera, de esta forma, sí, de manera autoritaria. Ha ejercido sus monarquías en Europa, ha extendido imperios en toda Latinoamérica, en África, en fin. Y, obviamente, cuando llegan a Estados Unidos, usted recordará, aquí al menos, pues, una gran cantidad de indígenas en los pueblos latinoamericanos, pues, murieron, murieron por las enfermedades que nos trajeron los europeos, en este caso los españoles, pero los anglos prácticamente exterminaron a los pueblos nativos, en lo que es el territorio de Estados Unidos. Cuando México perdió esa última parte del territorio nacional, hubo más de la mitad del norte de lo que era la República Mexicana, en aquella época Nueva España, un poquito, no, perdón, estamos ya hablando de la recién inaugurada nación mexicana, en mediados del siglo XIX, pues, lo primero que fueron fue irse hacia Occidente, y ya habían acabado con los pueblos del Este, los pueblos nativos del Este, pues, se van sobre los pueblos nativos del Oeste para quitarles todas sus propiedades, y fue un exterminio impresionante. Quedaron algunas comunidades por ahí, sumamente marginadas, hoy están trabajando en el área de los casinos, están tratando de recuperar parte de su economía de estos pueblos nativos, pero a lo largo del siglo XVIII, del siglo XVIII, XIX, y la primera mitad del siglo XX, y nunca han terminado de estar haciendo este tipo de actividades, estos grupos radicalizados de la derecha y la ultraderecha, ¿sí? Hubo una política macartista que llevó a grandes, a grandes personajes del arte, de la cinematografía, del teatro, de la literatura, de la poesía, ¿sí? Los llevaron finalmente a ser detenidos y deportados, acusados de que eran comunistas. Y así ha sido la historia. La lucha de los negros, por sus derechos también, de la raza afroamericana. Los pueblos latinoamericanos, combatiendo también el racismo, la discriminación, con César Chávez, Martin Luther King, en fin, esta es una historia que se repite, pero nunca antes, Alicia, había yo leído que comenzaron, por un lado, a tratar de hacer una reforma educativa en su país, tienen nada más, una reforma educativa, eliminando lo que ellos consideran que se tiene que eliminar en materia de libros, de conocimiento, de avance de la humanidad, pero por otro lado, el enorme poder de armas que tienen ya acumuladas en su poder, y eso es lo que los hace más, más peligrosos. Pues hay que seguirle, darle seguimiento, mañana seguramente se publica la segunda parte, la segunda parte de YouTube, y vamos a estarles compartiendo a ustedes esta investigación, este trabajo tan interesante que ha hecho el corresponsal del periódico La Jornada. En tanto, pues acá no se cuesten mal las habas, grupos católicos protestan contra el Tribunal Electoral. Vamos a las seis, ok. Tras la resolución, es lo que sigue, ¿no? Vamos a eso, y luego nos regresamos a las cuatro, ok. Vamos a las seis, no te preocupes, vamos a las seis. Vamos a las seis, porque sí tiene razón. Vamos, porque estamos hablando de la derecha y de la ultraderecha. Vamos a las seis. Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra altos ministros católicos por su intervención en las elecciones de 2021, distintos grupos han manifestado su descontento con las eventuales sanciones por conocerse, incluso comenzando a hacer apología al alzamiento cristero del siglo pasado. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la Secretaría de Gobernación debe sancionar a Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, al párroco Mario Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, así como a Ángel Espinosa de los Monteros, ministro de los Legionarios de Cristo, y al obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien hasta el momento no apelaron el fallo del tribunal. Mira, grupos católicos han lanzado las protestas hashtag Segob no los toques, así está, hashtag Segob no los toques, hashtag Libertad Religiosa y hashtag Amlo Anticatólico, tras la resolución de la semana pasada, la cual acredita que los ministros de culto violaron el principio de división Iglesia-Estado con pronunciamientos proselitistas en las pasadas elecciones, particularmente en contra de Morena. Las protestas, principalmente digitales, han pasado de reivindicar el derecho de los ministros a participar en los procesos electorales, aunque la Constitución lo prohíbe, a enarbolar el lema Somos los nietos de los cristeros que no pudieron fusilar, tratando de hacer una equivalencia entre esta polémica jurídica y el enfrentamiento armado de los años 20 y 30 del siglo XX. El doctor Elio Masferrer, profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, opinó que la decisión del tribunal electoral es apegada a derecho, por lo que la inconformidad tiene que ver con el mensaje político que se manda al sancionar a estos altos jerarcas. Simplemente dijo, ahora les están diciendo lo que dice el derecho mexicano. ¿Qué quiere decir en términos políticos la decisión de los ministros? Se acabaron los fueros eclesiásticos en México. Eso es lo interesante. Ahora, como cualquier otro ciudadano, si violan la ley, les aplican la ley. Evidentemente es un hecho político muy significativo. El antropólogo destaca la resolución contra dos cardenales, el arzobispo primado de México y el arzobispo emérito de Guadalajara, al rector de la Universidad Pontificia de México y a un prominente integrante del influyente grupo religioso empresarial de los legionarios de Cristo. La jerarquía católica está convencida de que ellos tienen fueros eclesiásticos, como en la época de Santa Ana, antes de la reforma, pero no la tienen, agregó el especialista. Helio Masferrer recordó que durante mucho tiempo el clero católico hizo absolutamente lo que se le pegara la gana sin que nadie se atreviera a sancionarlos, violando el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien reconoce la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, también prohíbe explícitamente hacer uso de estas libertades con fines políticos de proselitismo o de propaganda política, como fue el caso de los ministros religiosos ahora sancionados por el tribunal. Más aún, recuerda que este artículo, recuerdo usted, estamos hablando del artículo 24 constitucional, fue reformado en un acuerdo popular entre la misma jerarquía católica y la administración saliente de Felipe Calderón, así como la administración entrante de Enrique Peña Nieto entre 2011 y 2013. Cito textualmente lo siguiente, sacaron el artículo cuarista de la libertad de cultos que era en la Constitución de 1917, la copia de la reforma. Lo cambiaron y quedó como libertad religiosa. Respecto a la sanción que se puede esperar de la Dirección General de Asuntos Religiosos y Culto Público de la Secretaría de Gobernación, explicó que no se va a clausurar la Catedral Metropolitana o se le retirará del registro como asociación religiosa a la Iglesia Católica de México, por lo que Aguiar, Sandoval, Flores, Espinoza de los Monteros y Guerrero recibirán una amonestación. Es contra ellos, no se trata de ir a clausurar la Catedral. Claro. Y comentó esto, textual, lo que les duele, más que la amonestación, es que les digan violaron la ley y esta es la ley que hay en México. Lo paradójico es que la reformaron a su medida y aún así están violando la ley, recalcó este especialista y agregó. Ahora salen con la cristiana. Por eso, los cristeros perdieron la guerra porque se lanzaron como el Borras ofendidos por el artículo tercero de la Constitución. En ese sentido, Max Ferrer también criticó los señalamientos que estos grupos católicos hacen del presidente López Obrador, siendo que el fallo proviene del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no solo es la máxima autoridad en materia electoral, sino también de un organismo autónomo independiente del Poder Judicial y por lo tanto autónomo del Ejecutivo Federal, del presidente de la República. Sí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja en esto. Es tan claro como el agua, simple, sencillamente, se está haciendo entrar en la norma jurídica constitucional, ¿sí? El tema de la libertad, o sea, está resguardada la libertad religiosa, oye, pero una cosa es el Estado y otra cosa son los asuntos de Dios y se tienen que manejar de una manera totalmente diferente y más en momentos en que hay procesos electorales en este país o cuando se hacen pronunciamientos políticos criticando de una forma totalmente propagandística, ese sería el concepto, el término, ¿sí? Para denostar a un gobierno y impulsar los proyectos políticos electorales y económicos y sociales y culturales de otros partidos políticos y de otras ideologías. Eso es lo que prohíbe estrictamente la constitución política del país y obviamente pues también ese trate se pretende violar a través de esta impunidad de la que se ha gozado durante muchísimos años, décadas, del alto clero mexicano en materia católica y ahora se suman también muchos cristianos en su Galicia por eso es que también están tratando ellos con esta impunidad de incidir en los temas de la educación pública de este país cuando perfectamente está definido y se ha ratificado incluso en gobiernos de derecha como los de Vicente Fox Ernesto Cerillo este el mismo este Carlos Salinas de Gortari Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que la educación en este país sigue siendo y seguirá siendo laica así de fácil así de sencillo bueno vamos ahora sí a la nota 4 que habíamos dejado de sagrada tras presunta violación a leyes mexicanas México pidió a Estados Unidos informes sobre la participación del FBI y la DEA en el caso Escarga es una nota que Javier Cruz ha redactado y que también trae información de Pedro Domínguez del medio periodístico Milenio el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal solicitó información sobre la visita de elementos del FBI y así se conoce al Buró Federal de Investigaciones así como de la agencia antidrogas DEA y la policía montada canadiense a Quintana Roo Mire desde el Palacio Nacional el presidente López Obrador indicó que ya solicitó información sobre la FBI y la DEA al embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar principalmente para saber si hubo cooperación conforme a la normatividad vigente dijo el presidente acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiendo al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación si hubo informes si hubo cooperación de conformidad con las normas oye que cosas está denunciando el presidente algo que sucedía comúnmente antes Javier con los anteriores presidentes de la república pero que López Obrador dice con nosotros no con nosotros no hay normas hay ley hay soberanía nacional así es y va a ser más interesante por lo que a continuación vamos a informar Olga Lice el presidente también destacó que no se opone a que las autoridades de México y Estados Unidos trabajen en coordinación sin embargo no se puede permitir que se viole la soberanía de este país exactamente en México desde el pasado 15 de enero de 2021 los agentes extranjeros desplegados en el país por agencias federales estadounidenses como la DEA la CIA y el FBI deberán rendir cuentas a grupos de trabajo mexicanos que brindarán apoyo al Consejo de Seguridad Nacional en todas sus interacciones recíprocas lo anterior se deriva por la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por el Congreso de la Unión a finales del año 2020 las reformas detallan la actuación de agentes extranjeros en aspectos como su definición otorgamiento de permisos temporales para estar en el país e intercambio de información sobre seguridad establece además que las autoridades estatales que entren en contacto con agentes extranjeros sean en persona o por otro medio deberán entregar un informe escrito detallado al gobierno federal en un plazo de tres días además los agentes extranjeros tienen prohibido participar en capturas o allanar propiedades privadas y miren al aprobar los cambios a la legislación los diputados aclararon que no se concede inmunidad a los agentes extranjeros sino que se formaliza algo que ya ocurría y se establece que deberán ser acreditados por la cancillería aquí Olga esto me está oliendo a que estos agentes de estas tres agencias de seguridad policías de Estados Unidos y de Canadá llegaron a Quintana Roo con el caso de este asunto de los canadienses que fueron asesinados este recientemente en este conflicto tan grave que existe ahora en Quintana Roo en la zona dorada de los balnearios mexicanos en el Caribe Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo y que pues no sé quién entonces tomó la decisión de que estos agentes estuvieran aquí hicieran no se sabe qué y pues parece ser que se retiraron porque finalmente el gobierno federal mexicano dijo bueno y estos tienen permiso qué hicieron tienen este tienen alguna labor específica alguien en México solicitó su intervención les dieron permiso pues yo no sé dice el presidente infórmenme oye qué grave muy grave mucho muy grave vamos a ver qué qué respuesta da el gobierno de Estados Unidos a esta este posicionamiento del presidente López Obrador bueno y en otro tema que tiene que ver también con las autoridades electorales y con la Suprema Corte pues y con el presidente pues estamos hablando ya de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar Lelo de la Rea informó que la próxima semana los ministros analizarán el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato presidencial e iniciarán la discusión sobre la pregunta que se formulará a la ciudadanía en la consulta programada para abril próximo qué bueno que ya va a entrar la Suprema Corte a este tema la nota de Jorge Monroy del diario El Economista indice que al concluir la sesión del pleno de ayer jueves el ministro Saldívar dio a conocer que el próximo lunes 31 de enero se discutirá un proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo respecto a la acción de inconstitucionalidad 151-2021 que promovieron los diputados de oposición dicho proyecto establece que la consulta para revocación de mandato por pérdida de confianza al titular del ejecutivo federal no tiene relación con la permanencia en el cargo o ratificación de este mencionó sobre este proyecto el ministro Saldívar pensar en lo contrario daría al ejercicio la idea de ser un mecanismo de ratificación del mandato noción que determinó noción que determinó de manera contundente eliminar el constituyente permanente la pregunta aprobada por el consejo general del instituto nacional electoral es estar de acuerdo en que a nombre y aquí viene el nombre del presidente de los estados unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo el ministro pardo rebolledo propone que quede de la siguiente manera ¿estás de acuerdo a que al presidente de los estados unidos mexicanos andrés manuel lópez obrador se le revoque el mandato por pérdida de la confianza en su conferencia matutina en palacio nacional el presidente lópez obrador dijo que aceptará la resolución de la suprema corte en cuanto a la pregunta que se formule pues dijo que lo imperativo para él es que se realice el ejercicio de participación ciudadana en tanto el proyecto del ministro pardo también plantea que la constitución federal no establece una obligación expresa para el congreso de la unión para regular y proveer el presupuesto que el INE requiere para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la república electo para el periodo constitucional 2018-2024 por su parte también el próximo lunes sesionará el consejo general del INE donde prevé recibir el informe final de validación de firmas y apoyo para la consulta de revocación y eventualmente emitir la convocatoria para este ejercicio de consulta popular a celebrarse en abril próximo pues esperar amigos y amigas el próximo lunes a ver qué sucede si por lo pronto pues es de llamar la atención que en víspera de una discusión tan importante el consejero presidente Lorenzo Córdoba haya asistido a una convención nacional del PAN híjole qué papel qué cosa yo no entiendo bueno sí entiéndose perfectamente bien pues es una especie así como de provocación hoy López Obrador estaba escuchando que decía bueno cada vez estamos más cerca de que la gente conozca verán realmente la intención de de Lorenzo Córdoba no la intención política electoral su partido cómo piensa qué intereses responde pero no deja de ser incluso hasta también pues caramba si sabe perfectamente bien Lorenzo Córdoba cómo está el horno pues va y preside qué fue la convención una especie así como de asamblea general del partido nacional sí es lamentable que suceda esto porque los mexicanos los ciudadanos de este país necesitamos tener plena confianza en la imparcialidad del órgano electoral si vienen elecciones muy importantes la sucesión presidencial de 2024 va a tensar a las fuerzas políticas del país al máximo porque no se resignan a perder el poder como lo perdieron los frianistas ahora aliados al PRD y en los hechos pues también a Movimiento Ciudadano no se resisten a que los intereses que representan estén siendo afectados por la fuerza política que ganó las elecciones y que se propone una transformación y que están ocurriendo cosas que no habíamos visto generaciones completas nosotros por ejemplo que ya somos de la tercera edad nunca habíamos visto que se le obligara a los grandes empresarios a las grandes empresas a pagar los impuestos que deben de pagar y ahora se defienden como gatos de boca arriba recurren a amparos hay litigios que duran meses años pero se les está obligando a pagar los impuestos y no se resignan a que la gente sea consultada para tomar decisiones fundamentales en consultas populares que pueden afectar los intereses de esta oligarquía entonces se les molesta mucho que gran parte del presupuesto del erario federal se destine a los sectores de la población más vulnerables y que el dinero se entregue directamente a ellos y no para que sigan haciendo negocio disfrazado de política pública o de política social como sucedió con Peña Nieto cuando con proyectos programas como la cruzada contra el hambre y todo eso lo que hicieron fue desviar miles de millones de pesos a cuentas que todavía no sabemos dónde están pero que tienen en la cárcel a Rosario Robles una mujer que se resiste a dar información sobre cómo se operó eso que se llamó la estafa maestra y que fue un desfalco enorme para el país en fin en este momento cuando las cosas están así cuando está en marcha una transformación importante es cuando más requerimos de un órgano electoral confiable y es cuando menos debiera el presidente del instituto electoral irse a convivir a participar en una asamblea de un partido político el que sea en este caso en este caso el principal partido de oposición al gobierno que está promoviendo esas transformaciones es muy lamentable pero por otra parte también es bueno que suceda porque nos da claridad de por dónde está de qué lado está mascando la iguana como dice la gente de pueblo como batea de qué lado batea este este presidente del INE a ver qué explicación no ha dado todavía no hemos visto una declaración de por qué se fue a meter ahí a esa boca del pan justo cuando necesitamos exigimos órganos electorales autónomos y cuando está próxima la resolución del supremo tribunal sobre el presupuesto del INE para realizar la consulta popular claro que quede bien claro amigos y amigas al menos yo en lo personal pienso que Lorenzo Córdoba tiene el derecho incluso de ir de veras que sí puede ir a cualquier partido a cualquier asamblea a cualquier reunión que lo convoquen pero el momento político que se está viviendo en este momento en México no es el adecuado para que vaya a ninguna reunión de ningún partido sí en todo caso si lo invitan bueno pues finalmente existen otros representantes que pueden ir a dar conferencias magistrales y es que lo que fue lo que le pidieron allá en el partido de acción nacional pero el mensaje el mensaje que lanzó a la presidencia de la república a la oposición a Morena y a los mexicanos a la sociedad mexicana no está ya respecto a ninguna de sí ya está tomando ahora sí una actitud más protagonista y se decanta por uno de los actores políticos o de los actores políticos que están actuando en este momento tan interesante de nuestra de nuestra misión bueno la mujer del César además de ser honesta debe parecerlo el presidente del instituto electoral además de ser autónomo debe parecerlo además en estos en estas fechas de tanta polarización política bueno amigos y amigas vamos a la nota número 7 dígense que crean la bolsa de trabajo para personas discriminizadas es una nota de Blanca Juárez periodista de El Economista y dice así en México las personas cuya lengua materna es indígena tienen 140% más probabilidad de trabajar en un empleo de baja calificación y baja renumeración según el estudio por mi raza hablará la desigualdad realizado por la organización internacional Oxfam el racismo aún no se comprende bien dice José Antonio Aguilar Contreras fundador y director de la organización Racismo MX la discriminación por los rasgos físicos el color de piel o el origen étnico de las personas es un grave problema para el acceso a derechos como el trabajo pero también lo es el negar desconocer o desdeñar este tipo de exclusión histórica que provoca falta de ingresos o ganar muy poco salario de acuerdo con el estudio discriminación en el mercado laboral mexicano un experimento de campo que realizaron Eva Arceo y Raimundo Campos una mujer con aspecto europeo recibe 20% más llamadas que una mujer con fenotipo indígena al enviar su currículum vite a una empresa para su investigación los sociólogos enviaron más de 8000 currículos ficticios con la imagen de personas con fenotipos europeo mestizo claro e indígena así dicen los investigadores nuestra prueba consiste en averiguar qué candidatos reciben más llamadas para concertar una entrevista de trabajo y agregan somos grupos históricamente excluidos de la puesta de trabajo de los puestos de trabajo pero ahora queremos ocupar esos lugares típicamente reservados para personas blancas o de origen europeo puntualiza a su vez el economista José Antonio Aguilar quien afirma que los indígenas tienen la capacidad o el talento para desarrollar determinados cargos a los que están compitiendo según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el Coneval el 77% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza lo cual conduce a otro tipo de discriminación o sea el clasismo con toda la ola de hablar y actuar contra el racismo en 2020 muchas empresas tuvieron la consigna desde sus oficinas centrales en el extranjero de hacer algo en contra en contra de ese tipo de discriminación en México explica el especialista empresas transnacionales nos buscaron para entender qué acciones debían tomar para ser verdaderamente diversas y no solo enfocarse en los temas que tradicionalmente se conocen como la comunidad de la diversidad sexual las mujeres y muy pocas la población con discapacidad con la bolsa de trabajo para talento racializado no hay pretextos para no ser incluyentes señala el economista en esta base de datos las empresas encontrarían a personas con diferentes perfiles quienes no han tenido las mismas oportunidades por razones tan absurdas como su color de piel o su origen étnico explicó que hace casi dos años que el movimiento racismo MX surgió en las redes sociales desde entonces ha creado diversas iniciativas como Poder Prieto desde el cual han congregado a actrices como Yalitza Aparicio o el actor Tenoch Huerta también la cineasta Luna Marán además de artistas de diferentes disciplinas y activistas desde esa plataforma también realizaron un primer festival de música el año pasado se constituyeron como organización de la sociedad civil y han emprendido otras acciones en 2020 el equipo de Racismo MX comenzó a capacitar educar y sensibilizar al personal de diferentes empresas pero ahora estamos en la etapa de implementar proyectos que realmente cambien esas estructuras es decir facilitar la vinculación laboral de esa población la organización está convocando a las personas racializadas ya sean afrodescendientes morenas indígenas o de algún otro grupo como la comunidad ROM que es la comunidad gitana o la comunidad asiática a registrarse mediante un formulario que encuentran en sus redes sociales Racismo MX en Twitter y en Instagram y Facebook esa base de datos estará disponible para empresas aliadas o aquellas que quieran serlo con vacantes para diferentes puestos en el sector laboral mexicano aquí está la página Olga he tenido la oportunidad de poderla mostrar esta es la página de Racismo MX aquí está usted encontrando la liga racismo.mx y aquí está toda la información acerca de este movimiento Olga que está generando una nueva conciencia y una nueva cultura para aceptarnos como somos y no estar diciéndole tú sí tú no para ti sí hay para ti no hay porque tu color de piel no me gusta porque eres homosexual porque eres mujer de la tercera edad porque eres este discapacitado en fin o porque perteneces a esta religión y no perteneces a esta otra todo tipo de actos discriminatorios aquí están en esta en esta página amigos y amigueles para si tiene usted más interés en conocer más acerca de esta información me llama la atención estos patrocinadores estos aliados que están trabajando con racismo MX y que pues en este momento están generando una campaña de mediática muy importante los hemos visto ya en diversos medios de comunicación sacando sus objetivos dándose a conocer y evidentemente el movimiento de los prietos está creciendo en este país de una manera importante bien por la gente de racismo MX así es César Ruiz muchas gracias por estar con nosotros y darnos un me gusta compartir nuestro programa muchísimas gracias Israel Acuatl 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 Romero Núñez Jorge Martínez José Luis Flores José Luis estimado José Luis un abrazo oye fíjate que nos están pidiendo dice los medios tienen mucho poder deberían de exigir que instalen casetas de la Guardia Nacional en partes estratégicas de todas las entidades equipadas con cámaras y blindadas con agentes de la Guardia Nacional y si algún ciudadano quiere tener una cerca de su una policía un retén cerca de su casa o en su calle pues que la puedan solicitar para cuidarse de la delincuencia amigos y amigas porque si la verdad este ya a nivel calle vemos que la delincuencia la verdad está va bien al menos hay ciudades Senada es una de ellas que la verdad tienen graves problemas de inseguridad y delincuencia violencia también nos dice Israel Acuatl dice Yalitia Aparicio apoyó al PRI de hecho su hermana fue candidata de ese partido y el PRI suprimió indígenas y asesinó a muchos de ellos muchas gracias Jorge Martínez muchísimas gracias también que te esté gustando el programa adelante con la última nota así es bueno pues vamos a la última nota del programa de este día y tiene también relación con las sanciones que puso el tribunal electoral ya desde la sala regional Guadalajara del tribunal electoral del poder judicial de la federación los magistrados confirmaron por unanimidad la sentencia del tribunal de justicia electoral del estado de Baja California dictada en contra del hoy regidor independiente de Ensenada bueno pues está repitiendo en el cargo ¿no? fue reelecto Miguel Orea Santiago ello porque el Edil este joven joven regidor ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género en la persona de Brenda Mendoza Caguanichi ex candidata a presidenta municipal de Ensenada por la alianza va por Baja California que integraron los partidos Acción Nacional el PAN el Partido Revolucionario Institucional el PRI y el Partido de la Revolución Democrática el PRD en la contienda electoral de 2021 ahí está una imagen de Brenda Mendoza ahorita la voy a compartir estoy ahorita seleccionando precisamente cuando estaba en la campaña efectivamente cuando estaba en la campaña los magistrados Jorge Sánchez Morales presidente de la sala regional Sergio Arturo Guerrero Olvera y Alejandro Torres Albarrán determinaron que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California tuvo razón al sancionar a Miguel Orea Santiago el pasado 8 de diciembre con dos infracciones una deberá emitir una disculpa pública en presencia de medios de comunicación dos y al igual que como sucedió con Jorge Janrón en el caso de violencia política contra las mujeres por el asunto de la candidata a la gubernatura de esta alianza va por México por la candidata Guadalupe Jones Miguel Orea quedará inscrito un año en el registro nacional y también en el registro estatal de personas sancionadas por violencia contra las mujeres en razón de género El regidor fue el único que recibió esta sentencia condenatoria en un expediente que inició el 3 de mayo del 2021 cuando la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California recibió una denuncia que interpuso Brenda Brenda Mendoza contra Armando Ayala Robles quien es el presidente municipal de Senada en reelección Luis Fernando Escobedo Camacho un conocido periodista aquí en Ensenada Rogelio Castro Segovia quien fue candidato independiente a presidente municipal el año pasado y Miguel Orea Santiago por la supuesta realización de diversas conductas que constituyen violencia política en razón de género El 8 de diciembre el Tribunal de Justicia del Estado de Baja California declaró existente la infracción atribuida a Miguel Orea le impuso una amonestación pública y su inscripción por un año en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género Los magistrados locales electorales estimaron que una publicación hecha en redes sociales por el regidor se basó y esta viene entrecomillado es el argumento oficial en un patrón sociocultural que posiciona a la mujer en un plano de inferioridad a grado tal de ser manipulada por un hombre de modo que ella no tiene el carácter o la capacidad para actuar o ejercer el poder de manera desvinculada o independiente de un hombre con el cual laboró anteriormente hasta ahí se cierran las comidas ello porque la imagen colocaba al presidente municipal Armando Ayala que estamos viendo en esta fotografía aquí como un titiritero que manejaba los hilos con los que movía a Brenda Mendoza y a otra mujer las cuales habían trabajado en el gobierno del Edil Morenista en el caso de la denunciante era directora de desarrollo económico municipal aquí está precisamente esto que estamos afirmando y por supuesto no vamos a reproducir la imagen discriminadora el 4 de enero el regidor Mike mejor conocido como Mike Orea presentó ante el tribunal electoral estatal una demanda contra la resolución la cual dio lugar al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que concluyó este día de ayer en la sala regional guadalajara del tribunal electoral del poder judicial de la federación Miguel Orea esgrimió cuatro agravios en contra de la sentencia del tribunal local afirmó que entre comillas la sentencia no se encuentra debidamente fundada y motivada y con ello se afectan los principios de legalidad seguridad jurídica y de congruencia en las resoluciones además de que no fue exhaustiva y que era indebida ilegal y desproporcional sin embargo la sala regional consideró improcedentes sus argumentos legales y ratificó la resolución de la justicia electoral de Baja California el regidor todavía tiene la instancia de recurrir a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación para objetar el nuevo laudo en su contra de la sala regional Guadalajara cuatro vientos buscó desde ayer en la tarde alrededor desde las cuatro de la tarde buscamos al regidor para conocer su reacción a esta sentencia pero miren amigos son las 11 de la mañana con 38 minutos y desafortunadamente no hemos recibido una respuesta a nuestra petición para platicar con él el regidor Miguel Mike Orea conocido como Mike Orea oiga estas situaciones son muy delicadas la verdad es que conocemos a Mike Orea de hace ya varios años sabemos que es un joven político pues muy confrontador de hecho aquí en Baja California aquí en particular sí en Baja California se le conoce como los huevos porque en la ocasión en una protesta en la CESPE en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada ya hace algunos años atrás sí en una protesta llevaba una canasta con huevos de gallina y amigos pues agarró los huevos y los aventó a la a las a la fachada a la fachada de la de la Comisión Estatal de Servicios Públicos toda la oficina entonces ahí se ganó ese mote de ser Lord Huevos ha estado trabajando políticamente con su papá se han ido por la Ramiro Orea otro conocido activista social acá en Ensenada en el municipio y en el estado de Baja California han tratado de formar partidos políticos han hecho movimientos de 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 peticionarios de terrenos de casas y han tenido una vida este de activismo muy fuerte muy muy grande pero se han ido han fracasado creo que en un intento cuando menos de crear un partido político se les incluso se les dio el reconocimiento no lograron la votación que requerían para poder este mantener el registro de su de su partido estatal y pues últimamente en los últimos tres años han trabajado política electoralmente por la vía independiente ¿sí? Y gracias a esa a esa presencia activa que tienen en algunos sectores de la sociedad de Baja California y de Sanidad en particular bueno Mike Miguel Orea los huevos finalmente logró el en el 2019 eh llegar a la regiduría por ser quien estaba en el primer lugar en la planilla de Rogelio Castro en el 2019 ¿sí? y se incorporó se incorporó posteriormente este se dio de baja este se retiró pensábamos que estaba buscando nuestro cargo de elección popular después conocimos que estaba buscando la reelección y de nuevo la logra porque Rogelio Castro de nueva cuenta postulado logra una votación importante que le permite llegar como regidor este por minoría a el cabildo de nueva cuenta de escena así están así están así están bueno pues si si Mike escuchara este eh alguna sugerencia yo le sugeriría que ahí deje las cosas que no se vaya a la sala superior para que no le quite tiempos eh recursos en su caso a los magistrados porque no la va a ganar y que mejor aprenda esta lección y sepa que pues ya cambiaron los tiempos aunque es un joven pero muchas veces no importa la edad no sabemos que ya no se pueden permitir este tipo de este de expresiones que que bajan o bajan la imagen de la de la mujer son muchos los políticos y las las políticas porque también habían denuncias de violencia de género contra este la candidata usurpadora de identidad indígena ah esta este y no y no no sucedió no por lo que vemos no sucedió o no ha sucedido todavía nada ¿no? pero también había una denuncia contra ella no sé cuántas más hubo la de Hanron que tú la mencionas en la nota bueno pues hay que aprender a convivir con tiempos y vientos democráticos así es que Mike vas a estar un año ahí en esa lista y que este año pues te sirva por otra parte debo decir que es un joven inteligente amable este que ha hecho está haciendo esta carrera política y que tiene una consistente actividad política social junto con su padre que es un líder que para muchos resulta controversial para otros han sido un recurso de apoyo importante para sacar adelante sus demandas sociales entonces bueno pues con todo respeto Mike estimado Mike este vamos dejando las cosas ahí y de nueva cuenta eh Mike si tú quieres está abierto el canal si quieres una entrevista con muchísimo gusto se lo hemos dicho muchas veces bueno seguimos abiertos a menos que quede constancia de que nosotros estamos abiertos Mike ayer mismo te buscábamos y este qué bueno que mencionaste porque fíjate que en el caso de Jorge Hanron se le aceptó cuando la sala regional hasta tomó y lo tomó ya por en segunda instancia porque fíjate que cuando porque lo tomó cuando arrancó su campaña hizo algunas declaraciones ahí con cuando lo acaban de nombrar como candidato del PES del partido encuentro solidario como su candidato a la gubernatura ahí hizo unas declaraciones desafortunadas eso le provocó críticas en los medios aquí en Baja California hubo contrató personas para que le dieran mujeres para que le dieran estas asociaciones civiles para que le dieran este cursos un curso de feminismo para que se moderara insistió con el tema de de Lupita Jones Guadalupe Jones y él finalmente bueno la denuncia pierde se va también a la sala regional en Guadalajara y la sala le confirmó la sentencia ya se ya se disculpó él ya no quiso seguir adelante a eso me refería yo que ya no tal y como tú le estás recomendando a Mike ya no siguió ya dio su disculpa pública este y está sujeto ya está registrado en este en este registro especial que existe para personas políticos que están discriminando violentando la normatividad de violencia política por razón de género contra de mujeres y oiga y hay que señalarlo la sala regional y la sala este el tribunal electoral de Baja California fueron magnánimos porque la ley les pudo haber dicho se quedan ahí tres años y están tres años ahí y los incapacita para poder apostularse durante esos tres años a una candidatura de elección popular así es bueno Olga muchas gracias muchas gracias a usted muchísimas gracias señor director general señorita secretaria directorial no soy tan incompetente diría por ahí una política imagínate señorita a estas alturas bueno pues amigos amigas de cuatro vientos mientras platicamos de esto de los señorita y señor lo que queremos decirles es que este arroz ya se acabó ya se coció y este programa ya se acabó por el día de hoy pero tenemos otro programa a las doce del día en unos minutos más regresamos con Víctor Alejandro Espinosa Valles él es investigador político politólogo del colegio de la frontera norte aquí en Tijuana el colegio regresamos unos 15 minutos amigos buen provecho nos vemos en un rato más hasta pronto